Luce sólida como una pared Pero no es verdad, ella me trata bien El secreto lo tengo que guardar No pueden saber que es romántica Y que en las noches nos quedamos hasta que amanece para platicar Conversaciones en las que a la vez todo su amor se suele liberar Yo soy el agua y aparece un pez En mi regazo quiere respirar Le digo calma, solo es estrés Y luego se pone romántica Y en las noches nos quedamos hasta que amanece para platicar Conversaciones en las que a la vez todo su amor se suele liberar Yo soy el agua y aparece un pez En mi regazo quiere respirar Le digo calma, solo es estrés Y ella de mí Vive siempre enamorada Su armadura congelada Tiene la emoción guardada Aunque nunca dice nada Su mirada está asustada A estar sola está aferrada No me permitió la entrada Pero sé que ella me extraña Cada vez que se acuerda Me manda un mensaje Me escribe, me llama, me dice que le hable Que tal vez mañana viene a visitarme Y que aunque es preciosa no es inalcanzable Que soy de su gusto, que soy adorable Y que aunque es confuso quisiera abrazarme Y que se descompuso después de besarme Y que mal humor Se difuminará con mi amor Amor Se difuminará Y en las noches nos quedamos hasta que amanece para platicar Conversaciones en las que a la vez Todo su amor se suele liberar Yo soy el agua, ella parece un pez En mi regazo quiere respirar Le digo calma, solo es estrés Y que mal humor Se difuminará con mi amor 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 Se difuminará Porque Nadie imagina que es romántica